Me he pasado el día sin mirar a nadie Sirviendo una copa siempre el mismo baile Me repito que es la última vez Déjame, ya lo sé, ya lo sé Me miras por encima y vaya Ahora me buscas, no falla Pero me sobra lo que a ti te falta, claro Te avisé, te avisé El suelo tiembla una vez más Que el tiempo se pare No quiero que acabe bajo a la piel No se van a escuchar mucho porque hay viento Pero bueno, me he salido antes del Louvre Para ver, hermano, la pirámide Y al otro lado, que ahora ya no voy a ver Ahora ya como me quedé solo con el museo Estuvo guay la verdad, ver la Mona Lisa La Venus de Milo El vuelo de la Revolución Francesa Está guay, de momento me está gustando Porque además la guía ha sido más atenta Ahora cuando me ha recogido Me ha hecho más preguntas y tal Que al principio ha sido un poco más cortada Digo, porque no me preguntan nada, ¿no? Pero bueno, un poco raro Y ahora vamos directamente a la torre Y creo que al final voy a apagar Para hacer también el crucero por el Sena Y así el día completito aquí En el centro, centro de París Y todo lo que hay detrás Te da igual, no lo ves, no lo ves Me miras por encima y vaya Yo soy lo que veo y sin armas Nadie me corta las alas Ese eco soy yo Me pasaba el día sin mirar a nadie Sirviendo una copa siempre el mismo baile Esa sí que fue la última vez Y ahora ya lo sé, ya lo sé Me rimas por encima y vaya Que ya no soy agua pasada Porque me sobra lo que a ti te falta Claro, ya lo ves El suelo tiembla una vez más Que el tiempo se pare No quiero que acabe Bajo a la pista Y te oigo cantar Eso es mi nombre Dímelo, trae, trae Dímelo otra vez, otra vez Me miras por encima y vaya Ahora me buscas, no fallas Nadie me corta las alas Dímelo otra vez, otra vez Me rimas por encima y vaya Yo soy lo que veo y sin armas Porque me sobra lo que a ti te falta Vamos, dilo otra vez, otra vez